¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Fénix Ride Ace Attorney. Bueno, estamos, vamos a dar a continuar ya, estamos en el caso del adiós, el día 2, el juicio. Vamos a darle desde el punto de guardado, estábamos, eh, estábamos interrogando a Lota Hart que dice que vio a Edgeworth en la barca, que Edgeworth es el asesino, pero es imposible porque había niebla, es lo último que habíamos, que habíamos demostrado más o menos. Así que bueno, vamos a ver qué más nos cuenta hoy. Ver a Edgeworth. Mis prismáticos. Cuando escuché el ruido en el lago miré por los prismáticos. ¿Lo ve? Eso pasó. Hmm, ¿miró por los prismáticos? Muy bien, comience su interrogatorio, señor Ride. No puedo fallar. Vale, creo que sé dónde es. Pues sí, era una noche muy fría y la niebla se podía cortar con un cuchillo. Así que en cuanto terminé de colocar la cámara me metí en el coche. Pero tenía mis prismáticos. Un momento. Ya. ¿Prismáticos? Pues sí, prismáticos. Ayer usted dijo que lo que quería ver eran estrellas fugaces, ¿no? Eh, sí. ¿Y para eso no sería más conveniente un telescopio que unos prismáticos? También tengo dudas sobre su cámara. ¿Realmente la quería para fotografiar lluvias de meteoritos? La cámara es irrelevante en este asunto. Yo no estaría tan seguro de eso. Hmm, señor Ride. ¿Realmente la cámara tiene alguna importancia? Si usted cree que sí, puede seguir con su interrogatorio. Pero le advierto una cosa. Si usted no encuentra nada, aténgase a las consecuencias. ¿Y bien, señor Ride? ¿Quiere seguir con el tema de la cámara? Pues sí, por supuesto. Ahora o nunca. La cámara es fundamental para este caso, señoría. Puede que incluso sea la clave para resolverlo. Por lo tanto, voy a seguir haciendo preguntas sobre ella. Uf, ¿me habré pasado? Muy bien. Señorita Hart, háblenos sobre su cámara. Vale, vale. La cámara estaba preparada para sacar fotos de una lluvia de meteoritos. ¿Seguro? ¿Fotografiaba estrellas fugaces? Eso es mentira. ¿Quién la dice? Ayer vi la cámara que usted empleó. Y apuntaba directamente al lago. Para fotografiar estrellas hay que enfocar al cielo con la cámara, señorita Hart. Uf. Señor Ride, ¿a dónde quiere llegar? La testigo no fue al lago para fotografiar estrellas, su señoría. Entonces, ¿qué quería fotografiar? Ya verás. Su señoría, mire esto. ¿Qué intentaba fotografiar la señorita Hart en el lago? Toma ya. Esto. Señorita Hart. Esto es lo que pretendía fotografiar. ¿Qué es esto? ¿Recorta de prensa? ¿Gurdy? Ah, el monstruo del lago Gurd. ¿Y bien, señorita Hart? No, no tenía ni idea de que hubiese un monstruo en el lago. ¿Tiene alguna prueba? Venga, demuestre que fui al lago para fotografiar a ese lato, Gurd. Tengo una prueba. ¡Qué intriga! Muy bien, veamos esa prueba. Y nada de bromas esta vez, se lo ruego. Esto demuestra que el atestigo pretendía fotografiar a Gurd y el monstruo del lago. La cámara. Toma ya. La prueba está en su cámara, señorita Hart. Su cámara estaba ajustada para que le activase un ruido fuerte, ¿verdad? De hecho, esta foto se hizo a causa de un disparo en el lago. Y aquí este artículo sobre Gurd. Según este artículo, Gurd hizo un ruido muy fuerte al salir del lago. Y bien, usted quería fotografiar a Gurd, ¿verdad? Por eso había ajustado su cámara para que se activase con un ruido. ¡Orden en la sala! ¡Llave! Yo también lo encuentro un poco raro. Pues claro. Y bien, señorita Hart. Acampó allí para sacar una foto de Gurd, ¿verdad? Sí. Muy hábil, pero qué listos son ustedes los abogados. Pues sí, listillo. Fui allí a sacarle una foto a Gurd y me ha pillado. ¿Y qué? ¿Eh? Pero eso no cambia nada. Yo le vi. ¡Exacto! Nos ha hecho perder varios minutos de nuestro valioso tiempo solo para demostrar que la testigo es una idiota que creen los monstruos. ¡Eh! ¡Oiga! Pero tal como ella ha dicho, ¿y qué? Eso no cambia nada. ¡Falso! Estaban intentando ocultar este asunto de Gurd y por alguna razón, lo sé. ¿Pero cuál? Da igual, lo averiguaré. Señorita Hart, ¿por qué nos ocultó el hecho de que quería fotografiar a Gurd? Modifique su testimonio. Vale, pues lo modificaré. Pero eso no cambiará nada, la verdad. Algo tiene que cambiar. Y voy a descubrirlo. A ver. En realidad no soy una estudiante universitaria. Soy una fotógrafa de investigación. Imagina si consiguiese una foto de ese monstruo. Menudo bombazo. Por eso acampé en el lago. Pero eso es lo único que les oculté. Cuando escuché el pum, dirigí mi mirada al lago. No había mucho en lo que fijarse, así que no aparté la mirada de esa barca. Entonces vi una luz cerca de las manos de uno de los hombres y oí otro disparo. Estuve mirando a la barca todo el rato. Que me caiga aquí muerta, si miento. Bueno, señor Wright, puede interrogar a la testigo. ¿Cómo que protestas? La declaración de la testigo no ha cambiado. Que ella sea una universitaria o una fotógrafa es totalmente irrelevante. No podemos perder el tiempo con otro interrogatorio inútil. Reivindico el derecho de la defensa a interrogar a la testigo, su señoría. Pon karma, trama algo, lo presiento. No quiere que la interrogue de nuevo. ¿Por qué? ¿Habrá otra contradicción? Muy bien, puede comenzar su interrogatorio. Parece muy seguro de sí mismo. Seguro que tiene algo en mente. ¡Ja! Eso sería una novedad. ¡Qué gracioso! ¿Es usted consciente de que esta es su última oportunidad, señor Wright? Si no encuentra nada extraño en la declaración, la testigo podrá marcharse. Y entonces emitiré mi veredicto, señor Wright. ¿Comprendido? Sí, su señoría. Vale, creo que lo tengo, ¿eh? Claro, claro que lo tengo. En realidad no soy una estudiante universitaria. Soy una fotógrafa de investigación. Imaginen si consiguiese una foto de ese monstruo. ¡Menudo bombazo! Por eso acampé en el lago. Pero eso es lo único que les oculté. Cuando escuché el pum, dirigí mi mirada al lago. No había mucho en lo que fijarse, así que no aparté la mirada de esa barca. ¡Mentira cochina! ¿Dónde está? ¡Señorita Wright! ¿Realmente miraba usted a esa barca? ¿Qué le pasa? Claro que estaba mirándola. No había nada más. Cualquier persona normal la hubiese mirado. De acuerdo, cualquier persona normal. Pero usted está lejos de ser normal. ¡Lol! ¿Qué? ¿A que no se atreve a subir aquí y repetir eso? Usted acampó en el lago para sacarle una foto a Gurdie. Piense en ello. ¿Qué habría hecho usted si hubiese escuchado un ruido? Usted habría dirigido su mirada al agua para intentar ver a Gurdie. Y no habría prestado atención a esa barca. ¡Ah! ¡Silencio! Continúe, señor Wright. Usted declaró que vio la barca con sus prismáticos. Pero para verla no necesitaba prismáticos. Los necesitaba para buscar a Gurdie. Y eso es lo que estaba haciendo. ¿Y bien? ¡Che! Bueno, ahora que lo dice... Sí, había cogido los prismáticos y estaba mirando al lago. Es que Gurdie podría estar por allí. Señorita Hart, ¿está usted diciendo que no estaba mirando a la barca? Eh, lo siento. No les he mentido, de verdad. Es solo que me hacía tanta ilusión ser testigo de un asesinato... ...y me dejé llevar un poco. Estaba segura de que estaba mirando a la barca, hasta ahora. Esto es totalmente inesperado. ¡Pero da igual! ¡Usted tiene la foto! ¡Tiene una prueba! Pero en ella no se ve quién dispara. ¡Ya! Por eso hice esta foto y... ¿Qué foto? ¡Ya es suficiente, testigo! ¡Ha tenido un día muy duro! ¡Cierre la bocaza! ¿Qué? ¿Qué estaba a punto de decir? ¿Hizo la foto y qué? Un segundo. Tiene una foto para probarlo. Pero en ella no se ve claro quién dispara. Por eso ella quiere ampliar la foto. Según sus palabras quedará un poco más cutre, pero sabremos quién lo hizo. ¡Ha ampliado la foto! Entonces, ¿por qué Bonkarma no le deja enseñarla? Me lo imagino. Está claro que esa ampliación muestra algo que no le viene bien a Bonkarma. Tengo que hacerlo ahora. Aunque si me equivoco, Edgeworth irá a prisión, como mínimo. ¿Qué hago? Pues vamos a solicitar la ampliación. Señorita Hart, mire esta foto. Usted la ha ampliado, ¿verdad? Eh, sí, así es. ¿Por qué no ha presentado dicha ampliación en el juicio? ¿Por qué? ¡Porque no existe! ¿Qué dice? Para empezar fue usted el que me dijo que no la mostrase en el juicio. ¡Viejo chiflado! ¿Qué quiere decir esto, señor Bonkarma? Esto... Señorita Hart. Enseña la foto al jurado. Muéstrenos esa ampliación. ¡Protesto! La acusación se niega a que se muestre esa prueba. Protesta de negado. Que la testigo muestre la ampliación al jurado. ¡Aquí está! Pues tampoco es que se vea mucho. Sigue sin verse claro quién dispara. Podría ser el acusado, pero podría no serlo. De todas formas, acepto esta foto como prueba. ¿Satisfecho, señor Wright? Tiene que haber algo. Usted quería ver la ampliación, pues ahí la tiene. Algo que no nos aporta nada. Por eso solicité que nos enseñase. Supongo que esto quiere decir que el interrogatorio... ¡Ha terminado! Obviamente. Por tanto, querría concluir su interrogatorio a la señorita Lota Hart. ¡Ya tardaba! Me ha hecho perder el tiempo de forma flagrante. ¿Tiene algo que añadir, señor Bonkarma? Dije todo lo que tenía que decir al comienzo de este juicio. Pruebas concluyentes. Un testigo concluyente. ¿Necesitamos algo más? Yo creo que no. Entonces es el momento de que emita mi veredicto. ¡Un momento! ¡Esto no debería ser así! Tiene que haber una pista en esta ampliación. Esto va muy mal. ¿Qué hago? Pues protestar, porque si no... ¡Su señoría! Hay algo decididamente extraño en esta ampliación. ¿De qué se trata? Señor Wright. Explíquenos qué quiere decir que tiene de extraño esta foto. Bueno, vamos allá. Voy a enseñarle al juez lo que encuentro extraño en esta foto. Creo que es la mano del tío que está disparando, que es zurdo. No sé si es eso o no. No me acuerdo, pero creo que es esto. ¡Toma ya! Aquí, su señoría. ¿El hombre que dispara? No estoy seguro de entenderlo. ¿Qué tiene de extraño? Fíjese con qué mano sostiene la pistola, su señoría. ¿La mano? Esa mano se contradice con una de las pruebas. ¿Qué le pasa a la mano izquierda de ese hombre? ¡Ah, vale! Déjame ver una cosa. Huellas de la mano derecha de Edgeworth. Eso es. Se lo enseñaré. Le mostraré la prueba que se contradice con la mano izquierda. Y es la pistola. ¡Toma ya! La prueba está clara. El hombre de la foto sostiene la pistola con su mano izquierda. Sin embargo, las huellas de Edgeworth que se encontraron en el arma son de su mano derecha. Por consiguiente, el hombre que está disparando en esta foto no es el señor Edgeworth. Ahora que todos los presentes en la sala se han calmado, me gustaría reanudar la sesión. Señor Wright. ¿Sí, su señoría? Nos ha aportado una prueba definitiva. Ahora sabemos que Edgeworth no disparó la pistola esa noche. Sin embargo, esto nos deja una duda importante. Si no fue el señor Edgeworth quien disparó a la víctima. ¡Ahí quería llegar! Como ya hemos visto, no había nadie más en el lago aquella noche. ¿Quién sino el acusado pudo disparar? Pues... la propia víctima. Solo queda una explicación posible. El hombre que disparó la pistola fue... la propia víctima. ¡Orden en la sala! ¿Nos intenta decir que la víctima se suicidó? Exacto, su señoría. No se me ocurre otra explicación. Hmm... En efecto, es la única opción que nos queda. Lo siento mucho, señor Wright. Pero el suicidio está totalmente fuera de lugar. ¿Eh? ¿Qué? Un examen de la herida de la víctima revela la distancia a la que se realizó el disparo. ¿La distancia? El asesino disparó a más de un metro de distancia de la víctima. ¿Un metro? ¡Cien centímetros! Es imposible que se tratase de un suicidio. Vaya por Dios. ¡Orden en la sala! Señor Bonkarma, ¿está seguro de que sus datos son exactos? ¡Por supuesto! Yo también había considerado la posibilidad de un suicidio. Vale, nuevo informe de autopsia. Yo no sé por qué no me dan las pruebas bien desde el principio. Hmm... Comprendo. Muy bien, dejen de que les dé mi opinión. Teniendo en cuenta la situación, el disparo tuvo que hacerlo el señor Edgeworth. Sin embargo, las huellas del arma revelan que el asesino no fue el señor Edgeworth. Es todo un enigma. Por lo tanto, solicito suspender la sesión por hoy. El tribunal exige a la defensa y a la acusación que sigan investigando. ¿Comprendido? Sí, su señoría. Eso es todo. ¡Se levanta la sesión! Bueno, hemos ganado un día más. 26 de diciembre. Una y cuarto. Tribunal del Distrito. Sala de Acusados número 2. ¡Buf! ¿Por qué poco? ¡Ey! ¿No tienes nada que decir? No, todavía tienen que declararme inocente, Wright. Vale, sí, pero... ¿Qué diablos ocurrió en ese lado? Si no fue un suicidio, ¿quién? El que disparó estaba a un metro de distancia. ¿Qué? No me mires así. Yo no le maté. Solo bromeaba. ¡Che! Mira, voy a ir a ver a Maya. Ah. Wright. ¿Qué? Dile algo de mi parte. ¿Qué? Dile... Que tenga cuidado con lo que dice en el juicio. Eso es todo. Genial. Seguro que se pone muy contenta. ¡Qué idiota eres, Edgeworth! He solicitado una transcripción del testimonio íntegro de Lota. Espero que me sirva para la sesión de mañana. Está claro que ella no vio al asesino. Así que lo único que se mantiene de su declaración es el pum que escuchó. Vale. Bueno chicos, pues vamos a ir dejándolo por aquí. Que ya esto... Y ya os digo que es que la... La voz de Bonkarma me destroza las cuerdas vocales de una manera impresionante. Así que vamos a dejarlo por aquí. Y el próximo día pues seguimos con el juicio de Edgeworth. A ver si conseguimos un veredicto de inocencia para él. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Ay! ¡Dios! ¡Nos están persiguiendo demonios! ¡Ya! Nada más empezar... ¡Malditas brujas! Pues brujas. Mira como mola. ¡Malditas brujas! ¡Maldita brujas! mise en la bahía de sobre all intrasen mundo. ¡Guay! ¡Malditas brujas! Gracias por ver el video.